En el sector del barrio Las Acacias se incautó 3.969 kilos de carne de cerdo sacrificada clandestinamente y un mal manejo que se estaba dando a este. Podemos informar a la comunidad que durante esta administración hemos incautado 5.000 kilos, equivalentes a 5 toneladas de carnes tanto en transporte como almacenamiento de carne clandestina. Venimos desde el año 2014 haciendo capacitaciones a los diferentes sectores de la economía, transporte y comercialización de carne, ya que en el mes de agosto rige el decreto 1.500 del 2007 para el manejo de carnes. Estamos haciendo la invitación a todos los establecimientos del municipio de Itagüí donde se expenden carnes para que en el mes de julio podamos hacer la nueva recertificación de todos estos establecimientos. Igualmente, con esto estamos llevando a que Itagüí siga avanzando y con equidad para todos. Se realizó un operativo conforme al decreto 35.18.2006 que permite a todas las secretarias de salud realizar la inspección y vigilancia y control de todos los establecimientos de comercio, donde se encontraron aproximadamente 4 toneladas de carne y descomposición. Por lo tanto, conforme al decreto ya mencionado, se incautaron y se tomó la medida sanitaria para continuar con un proceso sancionatorio que puede terminar con una multa de 1 a 10.000 salarios diarios legales vigentes con el cierre del establecimiento total o parcial o en su efecto con una amonestación. Por eso invitamos a todos los comerciantes del municipio de Itagüí a que cumplan con toda la normativa sanitaria. Muy buenos días. En este día queríamos hablarles sobre el compromiso que tiene la alcaldía del municipio de Itagüí y la Secretaría de Salud y Protección Social en cuidar de la salud de los colombianos, específicamente los que habitan en nuestra ciudad. Por tal motivo, contamos con un grupo fortalecido que trabaja vigilando los factores de riesgo tanto de consumo como de medio ambiente, vigilando que nuestros alimentos y el agua del municipio se encuentre en las condiciones adecuadas para poder ser consumida. Muchas gracias.